Música Dicina corazón, acá te de los pibes para la liberación Música Ojo, la concha la borra, encima Vagancia, está todo rica, pero boludo ¿Qué onda Alberto? Ponete la pila, ¿qué onda? Música ¿Están descontentos con el gobierno de Alberto Fernández? Yo, tío, la verdad, yo sí, soy peronista, pero la verdad que no estoy de acuerdo Música ¿Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿En un minuto de silencio? Música ¿Por qué están manifestándose? No, ni idea. Yo vengo acá de suplente, Tomás. Ni idea. Suplente. Pero no sabes por qué es el motivo de la movilización. Vengo más que nada para comer, así, para joder un toque. Tengo 67 años, no tengo subsidio, no tengo nada por la edad. Otro que salí en el 2007 porque no soy argentina. ¿De dónde sos? Peruana. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¡Alberto! Prefiero a Cristina y porque ella nos dio todo. Nos dio planes sociales. ¿A qué? ¿Aquí, Gino? No se presenta. ¿Sí? ¿Aquí, Gino? No se presenta. Aguante la Cristina, listo. Aguante Cristina, guacho. La pelea de boludo. Los amo. Mi planeras y planeros. Y que nadie de la oposición se acerque. Porque los partan dos como un chorizo mariposa. Están, uno se la rebucan contando cartón. Y esto. Y de plata grana. Trabajando. No, pero te arriesgo. 500. Casi. Casi. 497. ¿Cómo se lo toma? ¿Usted lo vive con nerviosismo? Con tranquilidad. ¿Por qué tan calmo? Porque creo que va a venir un gobierno que va a salir de esta situación. Creo que lo salva un gobierno de Cristina. Muy amable. De nada. Cristina. ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Ricky! ¡Olé, olé, olé, olé! Cristina, Cristina. Ahí han visto una galería de pelotudos argentinos que nos lleva a la conclusión de que hay un doble pasaporte. Un doble documento. Uno es argentino y otro pelotudo. ¿Viste que todos los pelotudos cuando no saben qué decir dicen mirá, yo soy peronista, ¿viste? Pero no estoy comiendo. Soy peronista. ¿Y qué te pasa, pelotudo? ¿Te gusta que te patee un búfalo? No. Son peronistas. Acá parece ser que, ¿viste? Si a vos te dicen Bobby, vos sos peronista no tenés que decir absolutamente no. Tenés que decir de la primera pero no de la segunda. De la tercera pero no de la cuarta. Ahora cuando en la quinta ya me cuesta un poco. Ahora, ¿soy de Néstor? Pero no de Menem. Pero de Perón sí pero no de Isabelita. No, sí, de López Reyes. ¿Viste? No podés decir no soy peronista. La reputa madre que los parió. No soy peronista. No. Tenés que siempre ponerle ¿viste? Como le pones al chorizo al chimichurri. No me disgusta Perón, ¿eh? No soy ante. Soy siempre excusándote porque tenés plata. Excusándote porque no sos peronista. Excusándote porque tenés un auto. Excusándote porque compraste un pullover. siempre excusándote, ¿viste? Tengo los huevos al plato. No lo aguanto más. Mirá, hoy no teníamos monólogos para la noche porque, viste, que sigue el tour por China. Logramos una sola cosa. Logramos que Máximo se ponga traje. Que ya con eso ya es lo que es. Que se ponga traje. Que le prende el botón. No, no, está bien, está bien. Muy elegante porque es alto. Elegante pero no deja es el mismo boludo que con Bermuda pero con traje. La diferencia es la hija de Moró. Estaban todos ahí pidiéndole a China mil millones a ver si podían. Que no son mil millones que vienen. No se engañen que no le mientan. No vienen mil paros. Viene una empresa que se instala que ya está instalada. Después Adorni se va a encargar de pincharle el globo. Pero bueno el asunto que probaba en el avión anduvo bastante bien. Rachú un montón a los 10 mil metros se queda un poco. Pero después arranca de nuevo. Entonces debe ser la batería. Déjense hinchar la pelota. Hoy no tenía monólogo como bien decía. Y me iba a buscar una tapicería que se llama Los Mellizos que queda en la calle Pelliza. Entonces me metí por una calle no sé en un lugar de igual. Munro. Apare con Munro. Y dos muchachos vestidos de blanco. Me ven y ¡Ángel! ¡Eh! Bien, bien. Saqué la mano. ¿Viste? Saqué la mano. Gracias compañero. Yo también. No sé qué me decían. Pero no. Ellos también. Aparece un pelotudo. Un cucaracha. ¡Por culpa tuya! Y gente que como Feynman como vos tenemos ustedes son nefastos para la patria. ¡Viva Cristina! Vamos a ganar de nuevo. Y yo los miraba que si le tenés que cambiar el aceite al auto cortarle un dedo y tirarlo al cárter que engrasa igual lo miraba este hijo de puta sucio y le tuve que decir algo que no es políticamente correcto y le dije ¿Vas a seguir siendo pobre? ¿Está mal? No. Vas a seguir siendo pobre toda tu vida por boludo. Se ve que era chapista o mecánico viste el zorroñoso que vas al taller y le decían me hiciste el auto y se paran todo lleno del polvo de la masilla que parece en un Yeti y te dice no porque te cuento murió mi suena siempre tiene una desgracia para no laburar y después aguante Cristina mientras vos como un boludo vas a pagar los impuestos para que estos miserables erroñosos vivan pero no sabés la furia que tenía vamos a ganar de nuevo y yo después cuando cortó después que le dije eso cuando yo me muera tu esqueleto hace un año que está tirado en Munro un año antes la bronca esa que dan ganas porque viste que a veces a uno no es porque ahora que no está donde se puede decir no es que uno sea racista ni discriminador tampoco soy rico si no soy el boludo que vengo a ser el payaso todas las noches yo laburo de esto laburo pero tenés que aguantar que estos forros de mierda que nos hicieron pelota que votaron a la Cristina de nuevo que nos terminaron de hacer mierda el país que no le conformó 12 años a hacerlo mierda que la volvieron a elegir a estas mierdas y volvieron los mierda a saquear la Argentina y mirá si serán pelotudos que si yo me bajo del auto y le digo a ver vení Sorete ¿cuánto hace que sos un renacuajo acá en Munro? pero no podés porque te eh porque con Macri pero si vos hace 80 años morfá polenta hijo de puta que Macri si vos vení como una vez le dije a uno de la Villa a la Cava al Gordo Núñez me dice no la ve que con Macri pero Gordo ibas al colegio y vas al colegio conmigo te sentabas en el mismo banco desde que te conozco cuando te conocí era tu abuelo Villero tu bisabuelo Villero tu tal abuelo Villero y vos seguís siendo Villero en la casa que te dejaron en la Villa ninguno de ustedes tuvo visión para cruzarse enfrente de Tomkinson y hacerse una casa de cemento ¿qué le venís a echar la culpa al gobierno de turno si toda la vida te rascaste los huevos yo te puedo asegurar que estos que están acá que vienen de Colombia de Perú de Chile ponele de Suecia y se vinieron porque se cagaban de hambre y se vienen a cagar de hambre a Argentina con la diferencia que allá los rajaron y acá vienen y dicen me merezco la casa quiero la casa el auto el subsidio quiero basta pelotudos basta terminen el ápago de mierda estoy harto te juro hoy no tenía monólogo digo ¿de qué voy a hablar? ¿de estos paparatas que dan en el avión? no vengo voy a ir a lo de los me dice eso este boludo sale y me prende la chispa digo pero te das cuenta no solo que son pelotudos no solo que volvieron a votar estos mierdas no solo que son una raza de ignorantes porque además le explico al boludo este cucaracha no es vamos a volver vamos a volver por lo menos alimentate con las con las palabras vamos a volver viste porque le hacen el reportaje en la 9 de julio ¿qué opina de algo de no sé pero vamos a volver viste pero ¿qué te crees que ser ignorante es un rasgo de ser pueblo? ¿quién te enseñó esta mentirosa que por ser inculto sos pueblo? ¿quién le enseñó a ustedes que hablar mal quiere decir que son el popular el pueblo es ese que está juntando basura y hablan como ingeniero hablan como ¿qué es esa nueva de hablar no sé qué cacofonía es? ¿qué es eso boludo? ¿por qué hablan así? ¿qué les pasa? hay una nueva raza de pelotudos que yo nunca lo detecté ¿qué son? criados en incubadora porque viste van por la calle vienen con la gorrita y dicen ¿qué es ese idioma? no lo entiendo mirá que yo me crié con gente humilde la gente humilde siempre habló bien nunca habló como Renacuajo ¿qué es esa cosa nueva? ¡agüente gritera! ¡agüente gritera! ¿cómo es la historia? y no es desmerecer a los pobres porque los pobres no van a verlas mover el culo a Cristina los pobres buscan laburo buscan cartones buscan chapa con estos gobiernos de mentirosos que además de cambiarle la E a las palabras porque son ignorantes también le cambió la etimología porque estos que juntan cartones son crotos no son recicladores y el otro día no sé qué cura mentiroso decía los recicladores que tienen un trabajo social que es que la naturaleza pero callate pelotudo juntan cartones porque no tienen para comer miserables con la guita que tiene la iglesia podría darle de morfar en cambio le estaba aconsejando porque es muy fácil dar consejo con la panza llena yo me acuerdo que uno de mis hijos iba al colegio Sant Isabel de San Isabel colegio parroquial entonces yo me atrasé tres cuotas y me mandaron a llamar yo tenía laburo y voy a hablar con el cura el cura estaba con una perra y negra se ve que hacía mucho fierro y yo le estaba diciendo padre ¿por qué no me aguanta la cuota o una media beca porque si no tengo que sacar? ¿sabés que me contestó el hijo de puta? y saquelo si usted no tiene dinero mándelos a un colegio del estado entonces aparece una gorda bigotuda que son las chupacirio estas que andan con los curas viste que hay hay una relación morbosa entre las chupacirio y los curas padrecito padrecito viste estos miserables alcahuetes que andan los tipos también todos pálidos viste que padre 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 viste parece que les va a dar un pedazo de Dios el padre le compré una pata de cordero para comer se la hago con tomillo y yo estaba pidiendo para que mis hijos no pierdan el año que me den una media beca no, no, no de ninguna manera el colegio no da medias becas entonces había un padre de San Isabel que se llamaba Pepo que era degenerado manoseado a los pibes y ya todos los amigos de mi hijo me lo habían contado un día estoy en la galería no sé si conoces San Isidro la galería de madera al lado de San Lucas estaba mandando un café con los amigos yo ya había repuntado y pasa la bigotuda con tres más que seguro que iban con la mantilla a chuparle el culo al otro de la catedral porque no les alcanza a las iglesias para buscar a Cristo y dice usted porque yo ya lo había contado en cambio de hablar mal del colegio tenía que pagar las cuotas y ustedes le digo señora tenían que sacar al padre Pepo que se calzó de comer ese pebete se le paró los bigotes como Dalí y siguió caminando con la mantilla y nunca más pero lo que le quiero decir a Isabel contestar que este es un país de pelotudos y usted es un pelotudo y yo soy un pelotudo con la diferencia de los que somos pelotudos con paciencia y ya se nos terminó y ya explotamos por el aire como fuegos artificiales estamos cansados de aguantar estos incultos y encima en cambio cuando voy con el auto decime gracias por hablar aunque sea en contra de lo que yo pienso vamos a volver para qué mierda querés volver vos te acordás cuando durante el gobierno de Macri decía vamos a volver a volver a qué volvieron a traer el papanata a este a deberle a todo el mundo a cagarnos la vida a robarse toda la plata con el ministerio de la mujer que vuelve a mover el culo a la señora que verlo crecer a máximo mientras nuestros hijos no comen a eso volvieron a ver a Mayra Mendoza como hizo Venecia en Quilmes a eso volvieron cara dura sin vergüenza por eso cuando yo pase por la calle ignorantes no me digan vamos a volver no me saluden o díganme gracias porque yo pronuncio todas las S y me comí varias bibliotecas con eso solo ya soy rico intelectualmente y si ustedes son ignorantes no es porque el Estado no dé clase es porque tienen un gordo boludo como Varadel que le impidió a varias generaciones ir al colegio con los paros de mierda que hizo y les pertenece a ustedes entonces sepa que el pueblo ya estamos cansados que no van a volver que va a volver otro gobierno que va a volver otra gente y que ahí si quiero a toda la gente tocando las cacerolas para que nadie ose hacer un helicóptero volver a Plaza de Mayo o querer mover al gobierno constitucional que venga y ustedes tienen que ir presos y ustedes tienen que ir presos y vos sucio cucaracha de munro a pagar impuestos como pago yo para que coman las otras cucarachas porque ya estoy harto de ver esta cría de hijos de puta que encima de vivir a costilla tuya te tocan el horto todos los días cuando te levantás de la cama tranquilo quería decir esto nada más a todos los cucas como dijo Cristina por cucaracha que andan con la camiseta de la cámpora que se ríen cuando la ven a Cristina y que son tan estúpidos que todavía se creen que es el Mesías que los va a sacar de esa vida miserable y de mierda que tienen hace 40 años 50 años 70 años desde que Perón los trajo del interior y le dio dos chapas para que lo voten en capital y nunca más volvió a darle los ladrillos para que se termine la casita ok entendieron se acabó lo que se daba por lo menos ya que no nos dan nada que lo único que dan son gastos que hay que mantenerlo pagarle la luz los impuestos la comida la casita esa premoliada que le da el gobierno no nos puteen cuando pasa un tipo que no es quinerita díganle esquimosabi perdón y gracias perdón gracias babi cuando pasa babi el 50% de lo que ganas lo pagas en impuestos como un pelotudo me dan la liquidación de lo que gano el 60% se lo lleva al estado para mantener a todos atorrantes entonces si a mi se me ocurre el orto mañana de cruzar la 9 de julio caminando espero que todo arranque en hojas de palmera del salón de la palmera del patio de la palmera y me apantallen como a Nefertiti porque el que garpa soy yo la fiesta y cada vez que van a morfar un choripán sepan que se lo compre yo y cada vez que se van a echar palmar a gratis se lo paguen yo y cada vez que le dan un subsidio de 120 lucas lo estoy garpando yo cuando digo yo digo nosotros los boludos que pagamos los impuestos y que encima tenemos que soportar que cucarachas como ustedes vagos atornantes que con el solo hecho de decir aguante Cristina ya tienen subsidio los estoy manteniendo yo así que les aviso esta semana cuando tengo un rato que no labure que no tengo mucho rato porque me rompo el culo laburando todo el día cuando tengo un rato voy a cruzar la 9 de julio y ustedes me van a apantallar con hoja de palmera y si es necesario me van a levantar en anda y me van a tirar flores adelante como a Saibaba porque gracias a que nosotros los boludos que pagamos impuestos nos despertamos todos los días para ir a laburar ustedes respiran cucaracha así que más respeto vamos a ver para ir a la Hay que hacer valer los derechos A este hombre lo mataron de dos tiros en la espalda ¿Por qué no saben los periodistas decir por qué le tiraban por la espalda? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no salen los periodistas decir A este hombre lo mataron por la espalda? A ver, a ver, le dijo Este, alto panadero No, el hombre se defendió Que no derroben lo único que tenía que era su patrimonio Dos tiros en la espalda ¿Te das cuenta que lo que yo digo tengo razón? Que hay que terminar con la paciencia Que hay que terminar de aguantar estos atropellos Que estos chorros de mierda Están a la orden del día Porque gente como Zaffaroni Le hizo la puerta giratoria Que este gobierno durante 20 años Institucionalizó la vagancia El afano Que lo único que saben es decirle Vengan todos a Plaza de Mayo Para ir a Plaza de Mayo a ver la bailada Cristina No se pide el certificado de buena conducta Los chorros también pueden ir Porque están los chorros arriba y los chorros abajo Pero ya se les termina Seis meses hay que votarles bien en contra Que tengan una derrota esa Que queden con la lengua afuera así Para que aprendan lo que es la democracia Que no se usa la gente Ni se basurea la gente Vos sabés que una nueva Te bajás del auto acá en la puerta Eh, Facho, hijo de puta Pero, ¿qué es eso? Andá molestando a la gente por la calle A ver si yo todavía paso por acá Eh, ¿qué haces? Orete, votate a Cristina No, ni me importa Eh, Facho Eh, Machirulo Ah, ¿dónde vas? Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué se comieron? Ese es su nivel de debate, ¿no? Ese es el nivel que tienen Para charlar con el que no piensa como ellos Que es agrediéndolos Y hasta Bueno, a mí me han hasta tirado cosas A mí me amenazan Día por medio Pero eso tiene que ver con la grieta ¿Qué grieta, boludo? Esa es la grieta No es la grieta Y con la bajada de línea de los dirigentes O está de acá o está de allá Esa es la grieta Claro, poné la señora Es la bajada de línea Pero yo conozco un montón de gente Que está del otro lado De mi pensamiento ideológico Y que no le ando tirando una pedra Pero no Y además conozco mucho Que están del otro lado de mi pensamiento ¿Qué haces, Babi? No, yo soy K Está bien, muy bien No, te felicito Pero cuántas familias hay divididas En los últimos 20 años Pero yo te pregunto Esperá, no es la pregunta Me cago en Dios Te estoy hablando de otra cosa Una cosa es la familia Dividida por la grieta Y romper los huevos con la grieta Tienes razón Tinelli Hay que levantarte el domingo Ay Dios Pero yo lo que te estoy diciendo No es la grieta Te estoy diciendo otra cosa Te estoy diciendo Que ¿Cómo? ¿A cuánto? Nos cabimos cuando hablaste vos No hablés más El señor No rating Bueno Escuchá una cosa Una cosa es que vos seas Quinerita Cosa que Me importa un carajo Una cosa es que seas peronista Dos carajos Una cosa es que vos Te da cristina Tres carajos Y otra cosa es que me insultes Total ¿Me equivoco? Sí, sí, coincido Bueno, pero no es la bajada de línea De todos los dirigentes Pero vos no sabés que te murieron Pero vos no sabés si te murieron todos hoy Eh, que vamos a volver La puta que te pareja No sabés las cosas que me dijo Pero qué tenés que venir a basura No Andarte a vivir a Uruguay Claro Y a vos quién te mantiene Si me voy a vivir a Uruguay Encima se van dando cuenta Por eso es por el odio entre uno y otro Sí, es por el odio que te dicen Por eso te putean No, pero escuchá una cosa Te putean por el odio No, estoy hablando del odio Estoy hablando de que los dirigentes Como Cristina Sí Le sembró odio y falta de educación Acordate a Aníbal Fernández Diciendo que si gana otro gobierno Se va a prender todo fuego Eso es falta Eso es falta de educación Tienes mucho para pagar Escuchame, cuando la presidenta te dice Cucas por cucarachas Y vos la aplaudís Cuando te dice Yo te bajo el techo Y vos te estás mojando Por boludo y te aplaudís ¿Qué querés, no? No tienen dignidad Claro, pero ¿sabés qué pasa también? Además de ser violentos Esta situación Porque ya tenés que ser muy boludo Para no darte cuenta Que este es un gobierno Bien, Carlinos Horrible Los pone más locos, ¿entendés? Se ponen más violentos Cuando se dan cuenta Que son parte de un gobierno Que los recontra cagó mal Entonces se ponen más locos Y se ponen así violentos Y que tienen posibilidad de perder Para mí es más simple Saben que se les termina Claro Vos sos kirchnerista Porque hacés negocio Porque comprás planes O porque sos político Y estás del lado del escritorio Donde hoy gobernás No hay razón Para ser kirchnerista No hay ninguna razón De gente de bien Para ser kirchnerista Olvídate Además que el curro Es tan evidente El curro es tan evidente Porque a esta altura Del kirchnerismo Nadie puede decir Que no afanaron Nadie puede decir Que fundieron al país Se ve todo Nadie puede decir Que la culpa de todos Es de ellos Porque son 20 años Además Lo que vos describías Soy el que no sabe hablar El problema es que El que no sabe hablar Y te insulta Muchas veces Vive mejor Que el que se levanta A las 5 de la mañana Para tomarse un colectivo Dos horas Para ir a cobrar Dos magos con 50 Pero que no te quepa duda ¿Nosotros estamos bien? Sí, también Ah, bien Y te quedaste re corto Con el 60% Que te afana el Estado Re corto A ver, ¿cuánto me afana? Ponele que uno cobra 500 mil pesos por mes ¿Cuánto se lleva el Estado? Sí, y mirá Si vos laburás Por 500 mil mangos por mes Y suponemos Que lo usás En el supermercado Vamos a ese caso Bien simple No, decime ¿Cuánto me llevo el bolsillo? Y vos terminás Terminás usando 200 locas ¿Te quedan 200? Te quedan 200 300 para mantener a torrante 300, sí Pero antes te mocharon De los 500 El patrón El que te da laburo Capaz que puso 800 O sea, de entrada Te mochan el 50% A vos te quedan 30% De lo que ganás De lo que laburás Del esfuerzo Para que se entienda El 30% del esfuerzo Se lo queda Pará Se lo queda el que labura Del año de laburo De 10 meses ¿Cuántos meses laburo Para los vagos? Hasta septiembre Laburás para los vagos Es tremendo 500 Escucha, señora 50 mil millones De pesos por año ¿No? Se lleva el Instituto De la Mujer Ah, una cosa ¿Te acordás que yo Hablé de una que Era la directora Del PAMI de Moreno Que era de membro Ella La que se levantaba Para verte ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo La que se levantaba Para verte Rodríguez de apellido Pero no recuerdo Mirá la que denunció Mera Figueroa Sí, Micaela Rodríguez Arrancó Denunciando a Mera Figueroa Que era el marido Y de premio Por haberlo escrachado La pusieron como Directora del PAMI De Moreno Moreno ¿Cómo se llama Mariel Fernández? Mariel Fernández La que se hizo millonaria Con la cosa La puso de premio Eran las que andaban En grupo De feminazis Jodiendo gente Bien Micaela la sacaron Del PAMI Pero hay otra Pero Micaela sigue cobrando Investíguenlo No labura Pero sigue cobrando Sigue con el contrato Del PAMI Sí Ah, mirá No, cobra otra Labura otra Y cobra ella En nombre de ¿Vamos a la encuesta? Vamos Vamos a la encuesta Del día de Basta Babi ¿A cuál de estos Tres partidos Votarías? Juntos por el cambio Frente de todos Libertad avanza Metete ya en A24.com Y votá En la encuesta De Basta Babi Del día de hoy Vamos con todo Hoy quiero saber Es una encuesta Lo que salga Pato Gallareta Pato Gallareta Juntos por el cambio Pero chicos Enojense Yo no puedo creer Que no se enoje Yo no puedo creer ¿Cómo vos Vas a pagarle Al gobierno De 10 meses 7 De laburo Y te quedas con 3 Mirá Para que la gente Se enoje más Hacelo con el Al día Vos laburás De 9 a 18 Que es el horario De casi todo el mundo Que labura en relación De dependencia Hasta las 3 de la tarde Laburaste para ello A partir de las 3 de la tarde Empezás a laburar para vos Bueno en el campo Ni hablar Perdóname El 70% Se quedan ¿Sabés cuántas guitas Juntaron solo con retenciones? Vos que echas la bola Las retenciones Bueno 170 mil millones de dólares Babi Y eso fue en la época Del kirchnerismo Porque arrancó con Néstor Un poquito con Dualde 170 mil millones de dólares 4 Deudas externas Se fumaron Y decimos dónde está la guita Bueno yo cuando digo Que se robaron Venía el boludo este de Guazorra A romper los huevos A la puerta de la radio Y decía ¿Me puede decir que es un PBI? A ver ¿Por qué? Porque vos hablás Que se robaron un PBI Y si Se robaron un PBI Se robaron un PBI Pero la guazorra Está en contra ¿Viste? Es un payaso Pero se robaron un PBI ¿Y viste que hay 167 impuestos? Es decir De esto que estás hablando De que el Estado Se queda para su financiamiento 167 impuestos Está bien Ya nos estamos cayendo Sigan Mientras decía Lo que decía Manu Que a partir de las 3 de la tarde Empezás a ganar ¿Qué pelotudo? No, no No te ofendas Mirá la aguja Empezás a hablar Y haces así Para abajo Chau 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 No volvés más No, gracias Mirá que fácil Y se queda solo Me paro Es bueno porque todos se paran Y tienen dignidad y se van No se quedan No Sabe que es una broma Escuchame Escuchame lo que te voy a decir No, en serio No solo el Estado Nacional Dale un pico de reconciliación Escuchá Es un pico 3-1 3-1 te fuiste Puto 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 3-1 te fuiste Donda 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 Le dejo puto Anda Te fuiste a la mierda No Estás contra la comunidad Hacete cargo Te metiste solito Solito te metiste Viste como te sube Y una Hay una disquisición Que hay que hacer clara Porque este gobierno También miente Cuando mezcla La pobreza Con los cucas El pobre no es cucas El pobre tiene dignidad El tipo ¿Vos sabés cuánta gente Junta cartones? Vos le decís ¿A quién vas a votar? ¿A esto no? Te dice ¿Tenés planes? No flanco Yo laburo Esos son indignos Viste todo bien vestidito Ahora cuando Va a venir Baila el candombe Todo el día bailando Si uno labura Todo el día baila Viste Todo el día Muro Estoy soportado Y arte Mucha arte Sí Qué arte Bueno Estuvo con Estuvo con Maduro Alberto hoy Ah mirá que suerte Ahora también hay que ser indigno Porque después Las cosas que dijo El régimen de Maduro De Alberto Fernández Ir a arrastrarte Con Nicolás Maduro En Brasil Y haciendo un paria De todo el Congreso Mirá escuchalo Dice el negro Yo lo que creo Que el progresismo Igual tiene que aprender Muchas cosas ¿No? Una cosa que tiene que entender El progresismo Por ejemplo Tiene que entenderlo Es que nadie Que se sienta progresista Puede defender Lo que pasa en Venezuela Por ejemplo O sea Venezuela Es un modelo decadente Claramente decadente Y nadie Y nadie que se sienta progresista Puede avalar Ese modelo decadente Que lleva 140 muertos Cargados en sus espaldas El modelo decadente Quiero decir que hoy Lo escuché a Guado de Pedro Muy simpático todo Pero ojo Ojo Muy peligroso Dijo Hay que hablar con los dueños De los medios Pero eso significa Eso significa peleas también Y bueno O sea Él tiene la idea De confiscar medios De silenciar medios Hoy lo dijo En un reportaje Bueno, pensará Que la solución Al 50% de pobres Pasa por ahí Guado de Pedro Que todos dicen Que es un articulador Que es un tipo de dialoguista Es un cuadro de la cámpora Puro Es un cuadro Ojo bien Respira con los pulmones De Cristina No es un cuadro de la cámpora Perdón El ministro de este gobierno No ¿Sabés qué pasa? Te voy a contar Del interior Te voy a contar en un segundo Estoy harto Guado de Pedro Estoy harto De ustedes Te voy a contar Que nos prohíban Porque vos decís ¿Qué libertad tienen Para hablar ustedes? ¿No? No Ustedes no la dan Es más Están los carpetazos Las amenazas telefónicas Que te muestren Ustedes no la dan Las trompadas En Radio 10 Ustedes no nos dan libertad Eduardo Feynman Johnny Viale Majul Lanata Canosa Yo La buscamos la libertad Pero no No sé gratis Porque nosotros también sentimos La gente es cobarde Nosotros no somos valientes Pero alguien tiene que hablar Pero ustedes no nos dan Ahora Si ustedes vuelven No nos van a dar libertad Porque están las litas negras Preparadas para volarnos No de la radio Y del país Entonces Ojo con esta gente Desde hace años ¿Eh? Desde hace un montón de años Desde hace un montón de años Son Ahora decir que perdieron viento Y están en bancarrota Pero como ustedes tenían poder Nos tuvimos que Tuvimos que trabajar Desde una trinchera Con ustedes ¿Eh? Y la idea de ustedes Es silenciar los medios Y lo dijo Se les escapó En un reportaje Y si es por la mala Será por la mala O sea Que no va a haber libertad de expresión Tampoco Que lindo que se vienen Van a ser mejores Cuando vuelvan Entonces Ojo Hay que avisarlo esto Porque si es que No me gusta que me usen de boludo Es buen pibe Si es buen pibe Estoy en contra De lo que dijo Levina Si estoy en contra Pero también estoy en contra De lo que dijiste vos La libertad de expresión No se toca Porque la libertad de expresión Y si no te gusta lo que digo A Comodoro Pi Hacerme la denuncia Y yo sabré Como defenderme Yo y todos mis compañeros Pero Esto de que nosotros No, porque hay que limitar Las expresiones ¿Qué expresiones? Que se afanaron en un país ¿Qué expresiones? Que la señora Está condenada por robar ¿Qué van a ¿Qué qué? Yo robo Y vos no lo podés decir ¿Cómo es la historia? Bueno Acordate que arrancaron Este gobierno Con esa idea Con el no odio Con el conservatorio A mí me lo decís Que rompieron los huevos ¿Por qué van a cambiar? ¿Por qué van a ofrecer Algo distinto? Esa es la parte que yo no entiendo Para el pensamiento único Para, para, para Foster Director del pensamiento único Total Teníamos que pensar Todo lo mismo Sí, sí, sí Ahora pará Bavi Para eso te Emilio No nos comamos No nos comamos La curva Con que vamos a volver Vamos a volver Están en este gobierno Pero claro Porque con ese versito De que vamos a volver No, macho Están Guado es ministro del interior Todos responden Mierda lo hicieron ellos No, no, no Cristina es vice Y están hace 20 años Claro Hubo un airecito De 4 años con Macri Que lo volvieron loco Y están hace 20 años Perdón Vamos por parte Un airecito También nos volvieron locos No hicieron un carajo Se cruzaron de brazos Lo dejaron crecer Pero por lo menos Como se llamaba Este que estaba en turismo Aunque viene acá siempre Sí Lombardi Lombardi Le dio un programa a Bonafini Donde Bonafini llamaba A tomar las armas Y un día le dije a Lombardi Telam la dejaron Toda kirchnerista Le digo ¿Cómo tenés A esa mujer En un canal del estado? Porque somos amplios Pero ellos no Ellos no Este señor Y después el nombre del CCK ¿Te acordás que lo hizo? Este señor Foster Que es un cara dura Por el solo hecho De llevar una tarjeta Que es lo mismo Que yo te entrego Una tarjeta Que te diga De noche soy Batman Me entrego una tarjeta Es más probable Que vos seas Batman Claro Me entrego una tarjeta Y dice Director del pensamiento único ¿Yo qué es el pensamiento único? Alinear el pensamiento O sea Cuba puro ¿Entendés? Este señor Y todavía sigue cobrando Este señor Yo te quiero Yo te traje un tweet De Ramos Padilla Opa Que es impresionante Te digo Cuando lo vi hoy En las redes De la cuenta verificada De Ramos Padilla No sé si la producción Lo tiene para Para que lo leamos Acá está A ver ¿Lo tenemos? Estamos 0-9 Mirá Bavi Mirá lo que dice No te lo pierdas Mirá Mirá Bavi Alberto Te venimos reclamando El indulto para CFK Milagro y Vudú Y no contestás Te mandé dictamen De Barcesat Y la jurisprudencia Pacífica en la materia Me pregunto ¿Qué vas a decir Después del 9 de diciembre? Si a CFK la condenan Presa o en domicilio Ahora van por Florencia y Máximo Reabriendo Tesur Y por Axel Con dólar futuro Lo tenés que hacer ahora De lo contrario Como lo explicás El 10 de diciembre Si a vos te robaron Si a vos te robaron la democracia Si cumplí tu deber Entre otras cosas No dicen no robaron Dicen Metirle a cambiar la noticia Es brutal Es brutal el tuyo Brutal Mirá Lo hace un hombre Que fue No sé si este hombre juez Todavía no Está jubilado Pero digo Claro Pero no fue juez Este hombre también Te recomiendo Con respeto y cariño Te recomiendo Eso es una recomendación Te recomiendo Este hombre En un momento Mirá Este hombre Hizo la payasada De juntar 8 Y querer postularse Un poco menos Que a presidente Juntó 8 Y creyó que era Perón Igual que ese Ruti Juntó 8 o 10 En la playa Y dijo A ver la mujer Aguante Ya no tiene más fuerza ¿Sabés qué? Se les sacaba el subsidio Y no hay militante Por ganar Además fue parte Del equipo Del operativo Puff Claro Este es otro De la mentira Del operativo Puff El padre Bueno Este es el caradura Asesino Mano criminal Marcador del periodista De Diosdado Cabello Mano de obra Del otro caradura Sinvergüenza De Maduro Dictador Dictador Este es el que tiene Un programa de televisión Que nombra Babi de Checopar Con el mazo Dando Y saca un mazo Para que todo Venezuela Cuando vas por la calle Y es la idea De estos oretes La idea que tenía acá Cristina con fuerza Mandar los batallones De pañuelos verdes Y todo A perseguir la gente Por la calle Que anteriormente Eva Perón Mandaba a los Tacuara A buscar a los tipos Con un mazo Con un alambre de púa Y romperle la cabeza Es más Mañana voy a tener Una grabación De cuando Perón Mandaba a pegarle A los que estaban en contra Y Eva Perón Voy a entrar En las grabaciones De la violencia De ellos Este tarado De chimpancé Es el gorila Mano de obra De Diosdado Maduro Fijate como lo hablaba Ahora Diosdado Cabello De Maduro Ahora Alberto Debe estar en pantufla Con Maduro A tomar un café Y pone la televisión Argentina Y no parezco Diciendo esto Fijate lo que le dice Exigiéndole al gobierno Argentino Que devuelva El avión Secuestrado En Argentina Por el gobierno Del señor Fernández Robándole la posibilidad De trabajar Desde Argentina El gobierno argentino A nosotros En lo personal No nos extraña Pero bueno Es la conducta propia De alguien que vive En la tibieza Bastante problemas Tiene este señor Allá En Argentina Tiene presa Él Ahora A Milagro Sala Porque antes La tuvo Macri Pero ahora La tiene él Uno observa Una celeridad Muy rara El reinicio De casos Contra la presidenta Cristina Pues ocúpese De su problema Señor Fernández Y entreguele el avión A los venezolanos El presidente De Argentina Así como tibio No se verá De tibio Para frío Cuidado si frío Nada más Pero no es Macri Pues al menos O uno cree Que no es Macri Pero no Ahí está con el mazo dando Este lo vi yo En Cancún En Venezuela Te da miedo En Cancún Te cagó las vacaciones Así hace el programa De televisión Incitación a la violencia pura Es como que yo venga Con acá Un palo de golf Y le palto la cabeza Al primero que piensa en contra Bueno Este cara dura Este sinvergüenza En mano derecha Ahora Nosotros el avión Se lo devolvemos ¿Y qué hacemos Con los espías iraníes Que parramaron Por toda la Argentina Y además ¿Qué hacemos Con los dos días Que volaron Sin tener autorización De torres Ni nada Como avión espía Por el territorio argentino ¿Qué nos autorizó? Alberto Cristina Pero Amén de esto ¿Qué hacemos Con los iraníes Que venían Y que bajaban En todos lados Para espiarnos? ¿Se lo devolvemos A Venezuela O a Irán? ¿Qué hacemos Con el pacto de Irán? ¿Se lo seguimos Perdonando a Cristina Como un regalito? Ahora ¿Cómo entendés Que después De las cosas Que dijo este hombre De lo que opina El régimen de Maduro De Alberto Vaya Esté prácticamente A los besos Hay otro Que es más vivo Que es Lula Que viste Habla para la derecha Y mira para la izquierda Igual está agagado El Lula Está en el club De Biden De Alberto Sí, ya los tiene en medio Pero Lula también Habló de integrar A Venezuela En los países Pero es un atisbo De dictador Que no le sale Porque todavía En Brasil Está el otro Que puede volver Entonces Claro Pero Alberto Anda visitando gente Le falta la cartera Y una ocena de facturas Y le primerearon Le primerearon El avión Claro Sin su avión Claro Sin su avión Le primerearon El avión Te lo encontrás Siento de él Le dijo Le dijo De otro cabello Dice No solo a vos Te pasó A mí me sacaba El avión que compré ¿Qué bonito libertador? Claro El pendejo vino Se subió Se fue a China El avión es mío Es mío Y de Fabiola ¿Viste que no le usaron La cama? ¿Dieron orden Masa de no usar la cama? Ah, sí Para que la estrene Alberto Te juro por eso Y bueno, puede ser Lo malo es que Alberto Cuando se le dijo ¿Con quién? Pero claro ¿Quién le cree? Sí, olvidate Van a dormir sentados Están en esa camita Son 30 horas de viaje Terrible Es un montón Te crece la barba Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hoy ¿Qué pasa, negrito? A Gildo Infrán Quiere el negro Otro hijo de puta Dios mío Escuchá lo que dijo Cuando le dijeron Que Había que ganarme a mí Le digo Ustedes no se preocupen Yo soy presidenta Y a los seis meses La cabeza De Gildo Infrán Le traigo en una bandeja Yo no soy San Juan Bautista Pero guarda con eso Guarda con eso Primero y fundamental Le digo a esa señora De que haga Todo tipo de amenaza Que diga Todo lo que ellas quieren Lo único que le puedo garantizar No va a ser Presidente De la Argentina Y no va a ser Presidenta Porque encara Todo lo que ella hace Con odio Porque es Una fracasada Como política Bueno Ahora cuando lo llame La DEA Ojalá que tenga La misma verborragia Miren que lo tienen Abajo de la lupa Como un bicho Entran muchas cositas Y si entra La hidrovía Ah mierda Así Vamos a tener que traer Al pachino Para hacer el café Ahora El ministerio de la mujer Debería saltar Para que el hombre Estaba hablando De una mujer Saltar contra nosotros Está hablando de una mujer De vos Yo que está hablando De Patricia Bull Cuando a Vidal Le dijo que era una retrasada mental Pero digo Tiene que por lo menos Hacer una moción No sé Igual 60% de la gente lo vota Poneme uno de los totems De la Isla de Pascua Es igual este hombre Viste los totems De la Isla de Pascua Sí Viste que yo Siempre tengo Le voy buscando Los parecidos a todos Bueno Y tiene las orejas como alfa Igual lo votan Sí Pero Lo vota Ahora Lo sorprendente de que lo voten Es que tiene el 70% De las personas Trabajando para el Estado No y además Le tienen Terno Vos sabés que la gente Yo hablé con gente Mirá Ahí está Gildo Yo hablé con la gente Yo hablé con gente Yo hablé con gente En Formosa Que dice Que a ellos le dicen Que si no votan a Gildo Gildo se entera Que cuando vas a votar Ellos por el padrón Saben quién votó Y quién no Y Gildo lo castiga Mirá el grado de sumisión Y de ignorancia Eso Que maneja Tiene una sociedad incómoda Igualmente cuando gobernaba Macri Fue un día un acto Y lo elogió ¿Quién? Macri ¿Te acordás? Ah, está bien Estos son los precios Que estamos pagando Ahí tenés ¿Te acordás, Carlito? Después también Hay mucha barcaza de Paraguay Que viene a votar En época de elecciones Eso Es un dato De la triple frontera ¿No? ¿De ahí la llevan? Sí, está En realidad No, eso es al Chaco Claro, eso es a Misiones A Misiones Misiones De la triple frontera Y de acá Clorinda ¿De dónde es Clorinda? Claro, Clorinda limita Uruguayana No, y a esto ¿De dónde se lo llevan? Porque cruzan gente a votar Claro, de Paraguay De Paraguay De Paraguay Sí, sí Además No lo hacen Vos ves En época de elecciones Un domingo Lo filman Aparte Hay evidencia Eso también Cuando Hoy me llamó Un hombre a la radio Me dijo Ustedes No cuentan Todo lo del peronismo Pero no lo culpo Viste que son Ahora están en Sobradores Dice Debe ser ignorante Del peronismo No, si quiere le cuento Los tacuanas Las veces que mataron gente De los desatres Pero Se te van cruzando cosas El viejo León y Asadi El que Catamarrioja Sí El famoso Nubes de Húmeras Sí Que es verdad Se dice así Una cháchara Una cháchara Le daba una alpargata A la gente Y si ganaba la elección Le daba la segunda alpargata Claro O parte de una plata O parte de plata Sí Pero no, Rucate Daba las dos Pero igualmente Ya había superado Pero igualmente Es amigo Rucate Pero igualmente Yo tenía unas amigas gato En los años 70 Como las que van ahora Como las que te encontrás de noche En los restaurantes Después de las 10 Que entran todas en malón Y las mandaban en un auto Una que se llamaba la turca Que era la madama La llamaba No, no La llevaba a los de los Adi A los hijos Y le regalaban alillito La tenían ahí unos días Brillito Le pagaban Ya la tenían un fin de semana Y le pagaban Los hijos de los gobernadores A ver, a ver El paisaje de la Rioja En el interior del país Le digo esto al Instituto de la Mujer Porque si no lo quiere saber Los hijos de los gobernadores Los familiares de los gobernadores Son feudos Y usan mujeres El otro día no sé Quien me encontró Que estuvo en China ¿Vos? Sí Que parte del menú Te traía una chica Para pasar la noche Tremendo, sí, sí Y bueno En el interior del país Menores de edad Son llevadas Y son utilizadas Por la política Nunca investigó Yo cuando crearon El Instituto de la Mujer Digo, a lo mejor Empiezan a investigar A las chicas Que son secuestradas Y llevadas a trabajar Al sur en los campos de petróleo Y las desaparecidas que hay Las desaparecidas que hay No, no Están muy ocupadas En hacer el libro De Cristina y Bonafini En boludeces Porque hay cosas Boludeces Muy delicadas A Claudia Ferro Desaparecía en democracia Que es mujer No la buscaron nunca Desaparecieron juntos Maldonado Y Claudia Ferro Maldonado apareció ahogado Claudia Ferro nunca Y la señora de Santa Cruz La señora de Santa Cruz Desaparecía en democracia En el estado de WhatsApp De Costa Del senador de Costa ¿Es senador todavía de Costa o no? Ya no, ¿no? No, me parece Bueno, estaba pidiendo Por la desaparición de esa mujer ¿Cuánto hace dos o tres años? Pero más todavía Que uno no se entera La de Santa Cruz Esta Esta es Claudia Sí Claudia Ferro Que cuando fueron a buscarla Salió el ratón Mickey Y dijo Acá no vive más Y todos se reían Y la mujer no sabe Si la quemaron en el fondo Si la tiraron al río No sé Desapareció en acción En democracia Gobierno de Cristina Kirchner Pero buscábamos a Maldonado Que según se cuenta ahora Los pseudo mapuche Lo tenían ahogado Abajo de las ramas Sabían que estaba ahí Y no decían nada Para usarlo políticamente ¿Querés escuchar a Infran Convocando a los menores Para que lo voten? Siempre es un placer A ver Bueno, pero para estudien Si pasan todos Vamos a ¿Eh? ¿Me prometen? Sí Bueno, muy bien ¿Y cuántos ya? ¿Tienen más de 16 ya? Si tienen más de 16 ya pedí Que me voten también Pobre gente El sometimiento a la esclavitud Total No es Infran tampoco Es un sistema político O sea, va a morir Infran Entre unos años Va a aparecer otro Pero cuando se mueren Estos hijos de puta Es tarde Por eso Ya se han perdido En generaciones Sí, apaga además En Perón se murió A los 90 años Aguanta, 80 y pico ¿Cuántas generaciones Le cagó a la gente? No, totalmente Pero porque el que viene Tampoco nunca Corre el riesgo De sacarlos Porque estoy En este periodo No paro de escuchar A la gente que dice Cuando venga el próximo gobierno Se terminó Se terminó ¿Qué? La experiencia Me lleva a decir que no Porque lo vimos Un montón de veces Nadie se anima A intervenir en una provincia Perdón Gildo y Infran Le tienen miedo Sí Acá también Sí, claro Porque hoy Guado de Pedro Dijo Si yo soy gobierno Voy a hablar con los directores De lo que es la libertad De expresión Por la buena o por la mala Hay más o menos eso O sea ¿Y qué hacen los periodistas? Che, ojo Yo me acuerdo Cuando subió Cristina El miedo que había En el periodismo Te adoctrinaban Lo que tenías que decir Yo no Pero Por eso Estuve Acá El boludo de la rueda Subió y me prohibió Acá En este canal Me echaron La pertiné No le gustaba mi programa Y lo hizo levantar Todos los políticos Son iguales No sé por qué mierda Tienen que tener injerencia En el periodismo Y en la libertad de expresión Ellos te entran Con los sobres O te entran con el miedo Néstor Néstor estaba convencido De que a la Rúa Lo habían volteado A los medios Estaba convencido de eso ¿Bien? Néstor estaba convencido De que a la Rúa Lo habían volteado a los medios Es el huevo o la gallina No, lo volvió a Duarte En los medios dijimos Que lo había volteado a Duarte Es más El golpe de estado A de la Rúa Se hizo en Pepino A donde se juntaban Los Rodríguez Ahí se hizo el golpe Un día se juntaron todos Puerta, todo Y el otro día voltearon Y te digo más Cuando estaba gobernando Macri Llamaban los que estaban comiendo En Puerto Madero Amigos míos Con Duarte En medio de Che El enano dice Que quiere poner al medro ¿Te acordás el amarillo? Sí ¿Y cuándo quiere poner al medro? Ahora cuando lo volteamos a Macri No, mira Eso lo escuché yo Bueno Más allá de todo Más allá de todo Los políticos Odian al periodismo Porque hay un periodismo nuevo Que no los deja robar Lo cuenta Ellos lo que pretenden Es Un periodista Cinco palos es barato Te cumple y afano tranquilo Robo 500 mil Te doy cinco palos vos Robo tranquilo Y ahora los periodistas Estamos mucho más caros Somos como George Clooney Donde te quedan por lo menos 10 millones de dólares Pero como son miserables No la ponen Mi precio ya dije Que son 10 palos verdes Me los ponés En Miami A nombre mío En una cuenta Yo te digo Chau Métete en el orto Todo El bastón presidencial En la banda Me voy a Miami Y no me ven más el pelo Yo sigo luchando acá Pero menos 10 palos Así que no traten de prohibirme No traten de censurarme Porque yo Me echan de acá Que hace un megáfono Me voy a la 9 de julio Y les voy a hacer Porque voy a contar todo Así que Realmente No nos corran más A los periodistas Con la censura Igualo de Pedro Vos que sos jovencito No arranques con esa Es muy fea costumbre Es muy fea costumbre Todos los que vienen Con voluntad De salvar a Cristina Como Vienen a callar al periodismo A censurar a la justicia Pórtense bien Pero por qué El kirchnerismo Va a ofrecer algo distinto A lo que ya es Pero no Pero Pórtense bien Es más de lo mismo No roben Vos te acordás Como Moreno Se metió en Clarín Sí ¿Qué te pasa Clarín? Estás nervioso Cuando comían después Cristina dijo Acá comían todo Con mañeto En la quinta presidencial Chicos no Los periodistas No somos dueños de medio Ni estamos en ninguna rufla Venimos a hablar A mí me garpan Para que hable No sé Para que se equivocaron Pero no nos quieran Censurar a la prensa Porque siempre va a haber Uno que hable Y siempre que quisieron Censurar a la prensa Fíjense Hablaron tres Y se acabó el gobierno Entonces Pórtense bien ustedes Nosotros no decimos nada Al contrario Si en cambio Afanarse en mil millones de dólares Se lo ponen a los comedores Venimos acá Che Qué bien Puso mil millones En los comedores Ahora si roban Lo vamos a decir Claro Está igual Sí ¿Qué tenemos? Vos sabés que se viene Un despiole muy grande Con los docentes Porque no le han renovado La cláusula de revisión de mayo Estamos a 30 de mayo Así que estate atento Porque puede haber paros Porque puede haber paros docentes En los nucleados En Cetera En UDA Y todo Atente con esto Y mientras tanto La calle Pou Mirá lo que le dijo A Lula Va lo que dijo hoy Este pibe me encanta La calle Mirá Vos fijate que tuvo que grabar así Porque Maduro No quería pasar Lo que estaba diciendo El muchacho Entonces se grabó él ¿Cuánto nos cobrará La calle Pou Para venir cuatro años De presidente? Lo alquilamos Como Luis Miguel Cuando nos deja bien La Argentina Se va a Uruguay Nosotros seguimos Ojo puede atacar Uruguay también Sí Sí, pero no importa La gente se viene a morir A comprar cosas acá Anda a putear de frente en Uruguay Nosotros estamos regalando El respeto de los uruguayos Uruguay es caro Esa es la prolegidad de Uruguay ¿Qué me estás diciendo? Eso es otra cosa Anda que te putea alguien Por la calle en Uruguay A ver cuánto dura libre Va por ahí Va por ahí ¿Lo escuchamos? Sí Esta reunión Estuvo antecedida No sé Ni de manera planificada o no Por una reunión bilateral Entre Brasil Y Venezuela Y hay una Declaración Que se está negociando En estos momentos Que yo tengo el borrador acá Y yo presidente Debo decirle Que quedé sorprendido Cuando se habló De lo que sucede Es una narrativa Ya saben Lo que nosotros pensamos Con respecto A Venezuela Y al gobierno Venezuela Ahora Si hay tantos grupos En el mundo Que están tratando De mediar Para que la democracia Sea plena En Venezuela Para que se respeten Los derechos humanos Para que no haya presos políticos Lo peor que podemos hacer Es tapar el sol Con un dedo Pongámosle El nombre que tiene Que no se caiga Que no se caiga Que no se caiga Cerró el culo ¿Qué tenemos? ¿Está anda ya? Está anda ¿Estás distraído? No, no, no Me contesté Que no soy polino ¿Qué tenemos? ¿Yo? Bueno ¿Sigo yo? Así nos caemos un poco Bueno Bueno Te quiero contar algo Bueno Vos sabés que Milei va a llevar A un candidato Que estuvo ligado A Denar Baez ¿No? En la zona de Chivilcoy ¿Sabías? El intendente de Chivilcoy Claro Claro Milei ya Es un ex policía Entre el Dupi Este con Dupi 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 Entre el Dupi Y lo que está eligiendo ¿Sí? ¿Quién es? Sí, bueno Sí, vámonos los chicos Ya no podemos ganar más Por esta plata ¿No se aumentará después? Gracias Estamos esperando De nada Gracias por venir Tuviste muy bien ¿Viste? No le des bola Los cucarachas estos No, pero vos alentá Vos sos el pergolini Con contrafuego ¡Uh! Vos me hacés el pergolini Con contrafuego Vos me hacés el pergolini Con contrafuego ¡Qué golpe! Hoy quiero despedir A un compañero Que hace tres años Que está con nosotros No lo conocía nadie Treinta años Tomando agua del cordón Hasta que lo empezó A invitar a comer En Pinamar Consiguió carpa gratis Hasta los productos Del pelo Todo gratis Por nosotros Y ahora El boludo Se siente estrella Se siente figura No, no es así No vamos Es mentira Y le pega la mano Que le dio de comer Mañana esa silla Estará vacante Ya me desconecté De la vida Me saqué La encuesta tenemos Ahora va tranquilo Puedo trabajar muy bien solo ¿Eh? Ah, para la papa Puedo trabajar muy... ¡Esa! ¡Epa! Me tiraste la piola Literal ¡Mate un truco! ¡Mate un truquito! ¡Magia! El mago Es chico par ¡Muy bien! Se agrandó Con un soplido Bueno, escuchá una cosa No hay forma Mi nieto Vicente Hace trucos Mi nieto es mago Es mago Escuchá una cosa ¿Tenés a mi nieto? Es genial ¿No tenés a mi nieto? Es genial Ya no va Se enchufaron la plancha Escuchá una cosa Tenemos la encuesta Vamos La encuesta de Basta Babi del Día ¿A cuál de estos tres partidos Votarías? Junto por el cambio Frente de todos La libertad avanza Bueno, mirá Juntos por el cambio Puesto número uno La libertad avanza Puesto número dos Frente de todos 3,9% 5 mil votos ¿Eh? Más o menos Muy bien Es una locura Mi Instagram Para comunicarse conmigo Está enterado Que es gratis Es arroba Ángeles Checopar Es un niño Mañana Un clown Dame un Viagra Chau Esta mañana A culiar que falta gente Chau